Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Friki Guías! Estamos aquí hoy en la sesión número 67. 67 ya, siempre tengo que mirar para la derecha porque no tengo apuntado. Del auge de los señores de las runas. Estamos aquí, como siempre, nuestros héroes están aquí. Empezando por Yousef. Muy buenas, Yousef. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. A ver cómo acaba esta cueva, esta sección. Acababa esta forja runica. A ver cómo acabáis. Y bueno, antes de pasar a Yousef, perdón, dime, Yousef. No, no, no. Tengo que visitar muchas más. Cada vez que lo quitamos alguna, acabamos traumatizados. Con alguna muerte, bueno. Bueno, y recordad, antes de pasar a Adri, recordad que Yousef tiene el canal de Desperto, que os recomiendo mucho que vayáis. Tiene unos vídeos excepcionales. Tiene una serie ahora de partidas de rol con extraños que es muy molona. Y también hace unos vídeos muy interesantes a entrevistas a dibujantes de Marvel Champions. Y bueno, un montón de secciones son muy, muy interesantes. Os digo que os paséis. Os indico y os obligo que os paséis y echéis ahí una suscripción y eso. Y también tenemos por aquí a Adri. Buenas, Adri. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Fácil, cansado de pintura en casa. Uf. Yo también pinté mi cuarto hace poco. No se nota mucho porque en realidad... Pero esta de aquí atrás estaba sin pintar antes. Y ahora está pintado. Y no de minis. Y también tenemos pintar de pintura para... No de minis. Y también tenemos por aquí a Sae. Muy buenas, Sae. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas a todos. Hoy tengo una mala noticia y es que no hay pipas. Bueno, pipas lo siento mucho para los que querían beber, comer pipas y tirarlas, pero hoy no. Bueno, pues ya sabéis, si queréis que Sae siga comiendo pipas... Si queréis que coma pipas, dejádmelo en los comentarios. Dejadlo en los comentarios. Sae, queremos que tengas pipas y las tires al suelo en mitad del vídeo, pues. Eso, ahora Sae. Envíad muestras, eh. Envíad muestras al apartado de correo. También si sois de Grefusa o de alguna marca de pipas Facundo o lo que sea, sabéis, le envíais a sus patrocinias ahí. Y también tenemos por aquí a Pedro. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien. Esperando con ganas esta sesión, que se quedó en un momento bastante interesante, la verdad. Pues sí, de hecho, vamos a volver al mapa. Y tenemos ahí a ese demonio con unas alas muy pequeñitas, con esas garras tremendas, ese cuerpo totalmente porcino. Bueno, y antes de ver qué va a pasar, lo primero, ¿por qué no? Es deciros que tiréis iniciativa. Bueno, pues parece que voy yo primero. Bueno, pues el demonio, en el momento, bueno, el gorrino hace a este, en el momento que entras, se frota las manos y dice... Buenas, ¿qué queréis por aquí? Pues queremos la cabeza de ese que está muerto en el suelo. Ven, mira hacia atrás, te mira, y dice... Os la concederé, por supuesto, a cambio de que me hagáis un favorcito. ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¿Un favor? ¿Qué favor? Ya estamos. Porque creo que te hemos liberado del yugo de este mago. Eso es lo que quería pediros, que me liberaseis del yugo de este mago. Y para ello tenéis que deshacer el conjuro que me ata a este lugar. ¡Wuuh, wuuh, wuuh! Yo miro a Moira a ver si lo ha escuchado, recordando viejos tiempos en unas ruinas tassilonianas. Moira se rasca la nariz así. ¿Qué tipo de conjuro te ata? Un conjuro que no me deja volver a mi paro natal, a mi hogar. ¿Dónde me espera, dónde me espera mi familia? ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¿Puedo llegar a saber por qué hechizo está hablando, Jota? ¡Tira a saber, arcano! Puedo tirar a ver si queremos que miente o... Eso no hace falta que tire él. Puedes tirar tú si quieres. Puedes tirar a averiguar intenciones. ¿Tienes motífera? Sí. Espera, menos dos. Veintisiete, Jota. Vamos a ver, arcano. Muy bien. Pues... Bueno, voy a recordarles un momento cómo era la sala donde está ese ser y donde está ahora mismo también Volgron, ¿vale? Este amplio salón tiene un suelo de tablones de madera pulida y sus paredes están cubiertas de coloridas losas de jade. El techo está hecho de piedra brillante que refleja la luz de las tres lámparas decorativas que proporcionan una abundante iluminación a las diez brillantes estatuas doradas de hombres y mujeres en diversas poses de combate que alineadas junto a las paredes. Y cuando... Matías ha estirado eso y realmente la dificultad en principio de averiguarlo sería relativamente alta. Pero tú sabes que hay un conjuro bastante potente que se llama ligadura que sirve para precisamente mantener a seres extraplanales ligados en un sitio. Pero como se rompe ya es otra cosa, ¿no? Disipar magia. Solo disipar magia. Si disipas magia si fuese conjuro adiós, muy buenas. De hecho, le toca a ti, Gabriel. Y por cierto, que has sacado, por cierto, en alguna intención es 26. No está mintiendo. Al menos yo creo. O es un buen mentiroso. No mientes. No me acuerdo si ya hubiera usado el vínculo acá para recordar el conjuro. ¿Podrías que decís? ¿Lo ha usado o no lo ha usado? ¿Qué decían tus compañeros? ¿Si ha usado el qué? El vínculo arcano para recuperar un conjuro antiguo. Yo recuerdo que ha usado muchas veces las perlas estas de poder. pero el vínculo arcano a mí no me suena. ¿Puedo usar una vez al día? ¿Puedo usar un concurso que no tengo preparado? Mira que jugamos una vez a la semana, ¿eh? Tampoco jugamos cada tanto. Esperado. A ver, bueno. se nos olvida las cosas. No lo sé, pero de decir, poder podríamos ayudarte. ¿Cuál sería tu intención? ¿Volver a tu plano? Mi intención, mi intención es volver con mi familia. ¡Cue, cue, cue! ¿Puedo averiguar qué ser? Por supuesto, una tira de sobre los planos. Hablamos y tal y tal. Que, de hecho, me puse que puedo tirar, esta vez puedo tirar sobre los planos. Es verdad que ya puedes, ¿no? De repente, ya todo tu conocimiento a lo largo de todas las partes, de toda la aventura, te ha dado un conocimiento mínimo sobre los planos que te permite tirar. Pues, yo me puse en saber los planos, pero ahora no está. No le voy a poner nada, pero yo, cuando le voy a partir me pongo los 5 puntos que me faltan para poner alguna cosa de conocimiento que vamos a aprender. Yo puedo tirar planos. Sara, tienes pocos plantos puestos, ¿no? En point spend.ca2, 14. Vale. Sí. Pues esta de aquí, eso que tienes ahí delante, Bariel, no es ni más ni menos que un demonio. Es un demonio que se llama Nalfesni. Es un demonio bastante, bastante poderoso y que tiene muchas cosas, pero bueno, principalmente, pues tiene todo lo que tienen los demonios, que son archienemigos de los diablos. No suelen ser muy, digamos, estructurados o formales, pero, o sea, no son como los demonios. O sea, es que un diablo siempre que hizo una promesa la cumple, ¿vale? Un demonio no tiene por qué, pero es verdad que un demonio tampoco si, tampoco tiene por qué mentirte si está en esta situación de estar atrapado, ¿vale? Y cositas sobre él, bueno, pues básicamente, pues tiene un poder que le permite, aparte de convocar a otros monstruos, afectar la mente de los otros seres para volverla como más estúpidos y rollos así. Sobre todo, tiene un poder que permite iluminarse con una luz impía y dejar a todo el mundo alrededor atontado. O sea, es una especie de guziluz gigante. Podría intentar liberarte de ese conjuro. Si se va a su plano y no va a por este mundo. Pues tu intención es volver a tu plano, ¿no? Eso es, eso es. ¡Wuuh, wuuh! Yo quiero volver a mi plano. ¡Wuuh! Pues, Jota, si... ¿Tú qué dices? Tengo vínculo y lo he hecho. Venga, te dejo, si quieres tenerlo, si no te acuerdas, pues lo que te recomiendo es que lo empieces a apuntar en un papel. Sí, sí, yo tengo apuntado. ¿Y para qué te lo salvo al amigo este? Como guardián de este sitio. ¡Wuuh, wuh! Tiene que cumplir todas sus órdenes. ¡Wuuh! Si no no estuviese muerto tendría que pelearme con vosotros. ¡Wuuh! Pero hay algo interesante que guardé aquí, ¿o qué? ¡Mira las estatuas de oro! ¡Wuuh, wuuh! No me gusta este sitio. Y bueno, hay una... Hay detrás, hay detrás una sala llena de un... mucho poder mágico. ¡Wuuh! ¿Y sabes si hay alguna trampa? Mmm... Que nunca la he visto, pero... notos la magia que viene de ella. ¡Wuuh, wuuh! Pues voy a intentar disiparle uso mi cura arcano para... este, para intentar salvar el concurro. Muy bien. Tengo... es... un... de 20 más mi nivel de concurrador. Creo que el máximo es 10 en disipar magia normal, ¿no? No, no pone límite. Entonces, disipar magia mayor, ¿qué diferencia hay? Eh... Un segundo que lo compruebo, porque aquí no pone nada. El objetivo de la arquitectura... Es que creo que el nivel el mayor lo que hace es que esto disipa solo un concurro. Los otros creo que disipan más de uno. Vale. Entonces, si no hay límite, entonces es pues tu nivel más el dado de 20. Tienes que llegar a 10 más el nivel del lanzador. 11 más el nivel del lanzador. ¿11 más el nivel del lanzador? Sí. 11 más el nivel del lanzador. Te lo pongo en el chat por si acaso. Me fío de ti, me fío. Del que sería, me fío. Tiro esto que no lo consigo. Y sacas un 2, miserables. Pues en realidad sería más tu nivel. Ah, que es 9, no tu nivel, ¿no? Mi nivel de mago es 9. Bueno, pues nada, haces... Conjuro, te pones así. ¡Fua! Disipas. Y se queda así, se queda el ordenador así. ¡Fua! ¡No ha funcionado! ¡Fua! ¡Fua! Si pedazos algo de tiempo podría intentarlo. Pero ahora mismo... Eres tú el único, el único conjurador del grupo. El único que puede hacerlo. ¡Fua! ¡Fua! No sé si la habilidad de aquí mi amiga podría disipar magia. Moira, ¿tú qué dices? Perdonadme, es que he estado mandando mis oraciones a Sarenrae. Distraído un poco. Comprobando mi fe en Sarenrae. Sarenrae, yo no creo que quiera que un demonio ande suelto. ¿Quién queréis liberarlo? ¿En serio? Estarías mandándolo a su plano, no dejándolo aquí. ¿Mandándolo a su plano? ¿Cómo se dice que es verdad? ¿Puedo averiguar si está mintiéndonos o no? Por supuesto, lo que no se motiva y hay intenciones. Yo no sé si este ser nos está diciendo la verdad. Y es de hecho que no miente. No miente. Ya nos pasó una vez que se nos escapó a alguien. Es verdad que en eso no estamos todavía. Espérate aquí. Dice toda la verdad. Parece que no miente. Bueno, si es verdad que va a su plano, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues habría que disipar la magia. Aunque Jotas, no sé si hay algo de conjuro tipo no disipar sino esos sismos de mandarlo a la gente a otro plano. Es que ya me confundo con Dutra. Bueno, busca si quieres. En principio este es que a ver es un conjuro de ligadura que se llama. No te he dicho. No sé cómo será en inglés, la verdad. Tengo disipar magia. Conozco ese conjuro y tengo ahora mismo fuerzas para lanzarlo. Pues adelante, muchacha, adelante. Yo le puedo hacer un un furtivo y le hago también lo de la magia. te dice que el conjuro está en la habitación. El furtivo en la habitación. Bueno, no importa probar. Vale, pues ya que voy le tengo marcado. Bueno, me acercaría un poco. Vale, yo me pongo aquí y saco la espada y la varita para ver. Y a ver qué tengo que tirar. Tengo que tirar algo. Un de 20 más mi nivel. Mi nivel 15 más 15. Vale. Pues empiezas a hacer el conjuro para disipar y resulta que no consigues disipar el efecto. pero por un momento te da la sensación de que titila. O sea, que te has quedado igual bastante cerca. Y ves como el gorrino mira para el suelo y hace ¡Esta cerca! Tendríamos que descansar para... O puede intentarlo una vez más, ¿no? Puedo intentarlo una vez más, sí. ¿Consigo ayudas? ¿Me puedo concentrar y para hacerlo? Pongo los pies en el suelo y lo vino fijamente. Es como mi amuleto de estar en trae. Le rezo un poco y os devolvamos a este ser al infierno donde salió. Un dado 20 más 15. Ahora sí. Pues de repente ves como un círculo titila en el borde de un círculo. Más que un círculo es como todo el borde de la habitación titila. De repente mira y da un paso hacia atrás, avanza como si fuese hacia la habitación de atrás, vuelve hacia donde estáis y dice ¡Soy libre! Muchas gracias me acordaré de esto amigos. Y hace y desaparece en una voluta de humo. Espero que hayamos hecho bien. Yo espero que de verdad se haya ido a su plano y no vuelva por aquí, por este. Parecía que no mentía. Sí, parecía que no mentía. Así que de repente habéis resuelto una situación sin tartas, eso es que es raro. Total. Pues nada, cabeza por aquí. A ver si registro. Pues nada, acercáis. ¿Veis que corto un poco de la cabeza? Recordad que tenía las puestas así como de piedra. No tenemos la imagen, ¿no? Por aquí. Voy a poner la imagen del tío para recordarlo. Sí, sí. capaz de... A ver, aquí está. De hecho, mientras vamos para allá me voy echando yo una cura. Ahí lo tenéis. Pues nada, corto, un poco corta de la cabeza, pero finalmente se la cortáis. ¿Vale? Y pues esto ya lo quito aquí. Y mientras pues estáis requisizados a esa sala tirar perfección, por supuesto. No, yo solo quería percibir lo que tiene en sus bolsillos. Ah, lo que tiene en sus bolsillos, ¿no? Vale. Pues espérate que te lo diga en un momentín que decía... Ya decía yo que... A ver, amparces, ¿no? Aquí. Que si quieres cambiarme el pecado a la avaricia no te lo discutiría tampoco, ¿no? Total, total. No, no. Vale, pues ahí te lo pongo, ¿vale? En el chat. Vale. Vamos a ver. Polvo de diamante. 500 pizos de oro. Una capa, una pérdola, un rock y un... ¿Esto? Y un bastón. Es el bastón que lleva la mano ahí en el... en la imagen. Lo voy a coger todo. Bueno, pues una pega del peinado tan sumamente atractivo que tiene este mago es que no puedes cogerlo por el pelo, la cabeza. Así que imagino que la cogeis por la nariz o por la oreja, ¿no? O sea, veamos, como si fuese una pelota. Mira, cógete eso. Acáte todo tu inventario. Esto... Polvo de diamante. ¿Porvo de diamante? Sí. Ya sabes el golpe del cisne. Polvo de diamante. O sea, la gente que conoce ciertas series va a entender esta referencia. Pues... Podemos seguir registrando la sala. A ver, es que hay por aquí, ¿no? Veamos, veamos. O tenemos las dos cabezas. ¿Tenéis las dos cabezas? ¿Vais a seguir hacia adelante? ¿Os puede la garicia? hombre, ha dicho que hay tesoros y esas cosas. Ya que venimos aquí, por lo menos no haynos con las manos vacías. sonrisas de máster. ¿Te acuerdas el kit del niño que sonreí de los másteres? Bueno, pues entonces avanzáis, ¿no? Pues venga, adelante. ¿Séis libres? Yo voy mirando trampas y esas cosas. Sí, sigamos mirando trampas. Pero aquí me va mirando trampas, aquí más adelante. Va a tirar a esa persona. Venga. Menos... No. Perdón. Ahora volvemos un ocupa todo el pasito. Sí. Pues mira ese pasillo y aparentemente no solo no hay trampa sino que está bastante liso y pristino. En plan, parece que no hay ningún tipo de polvo ni nada. ¿Y la puerta? No hace falta que tires con esa tía que ha sacado yo creo que es más que suficiente para la puerta. Así que no hay trampa. Vale, pues abro, ¿no? Abre Volgron o afréjula la tícula. Volgron, ¿no? Y entro. Pues cuando abres ves lo siguiente. Ves una habitación con unas vigas de plata que sostienen un techo en forma de cúpula cubierto de paneles de madera oscura pulida y con glifos puntiagudos grabados. La mayor parte del suelo de la cámara ondea en un estanque inmenso de 40 pies de diámetro lleno de un líquido de color azul intenso. Destellos de relámpago y reflejos de llamaradas bailan por su superficie puntuada por truenos siseos y chillidos cacofónicos. Formas vagas serpentean bajo la superficie del estanque. Y eso vamos, en mala magia a la bestia. De hecho, sabe al cano quien tenga. 28. Una pena, pero no sabes qué es eso. Y júrate aquí tampoco. Lo que sí sabéis es que eso, bueno, no hace falta ni que hacer de esta la magia, eso es magia en estado puro. Si mirara magia me quedaba seguido a todo. Casi, casi. ¿Qué hacéis? Este sitio no me gusta nada. ¿Y si vamos a lo de esto? Yo veo algo más tangible, típico, tipo, cofre, armaduras, armas o algo. Fuera del estanque, no. Vale. O sea, fuera del estanque. Si hay algo debajo del agua, eso ya no se ve. Claro, claro. Bueno, chicos, parece que aquí no hay nada, solo ese extraño pozo o lo que quiera que sea eso. Hay algo raro, pero no llego a saber qué es. Eh... A mí este sitio me va a opinar, esta sala es horrible. Hay algo que... Uff... Sí, mira, no está tan inquieto que no para de moverse, quizás deberíamos irlo. Tenemos lo que queríamos. Eso es verdad, tenemos ya lo que nos habían pedido. quizás podamos venir en otro momento también. A mí no me gusta el agua esta. No, verdad. Bueno, y esta hay ninguna, yo no recuerdo bañándose todavía, o sea, lo que llamamos. Bueno, es que vi a Alex, no sé si tendrías para coger un poco de agua. ¿Quieres probar? Si cojo agua es con mano de mago, yo no lo acerco. Vale, vale. No tengo nada así de viales, lo que sea. Así que... El negromante tenía viales, ¿no? Hay viales, sí, allí en las mesas aquellas. Pues, ¿en la mesa de trabajo de este hombre está aquí cerca? ¿Puede haber algún vial? Sí, sí. Pues, me llego y cojo un vial chiquitito y con mano de mago acerco para intentar coger agua. De ahí. Vale, pues, cuando estás haciendo el conjuro cerca del agua, de repente, el conjuro sientes como si fue absorbido y cae el vial dentro del agua y se escucha una especie como de de Siseo y tiras percepción. Yo lo percibo todo. Bueno. Yo tengo que ajustar esto. 26. Ya veo que todo está en mi percepción. Bueno, ¿os dais cuenta como el vial ha brillado un poco antes de hundirse en ese agua? Ha brillado. ¿Tú verás que esto convierte las cosas en oro o algo así? Pues, o peor aún, absorbe la magia. Porque ahí, que me haya absorbido un conjuro. ¿Y coger una cosa así, coger una botella y lanzársela a esa? Remojarla? Pues, mira, ahí está lo que pasa si te metes en el agua. Se ve ahora mismo ahí, se ve ahora mismo tu fondo de pantalla. Pues, no, chicos, no sé qué hacer con esto. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos antes de ir a nuestra vida? Sí, yo diría que sí, que a ti te va a cansar. ¿Qué hacéis? Me voy a hacer el mapa a dónde queréis poner. Vamos, cerremos la partecilla esta. Ahí vamos. ¿Cross? Ahí, ahí vamos. ¿Dónde? ¿Aquí? Por donde volvemos. Por donde volvemos. Este es el sistema seguro, creo, ¿no? Sí, ¿no? Aunque tiene tres puertas, pero... Si es cierto. Sí, sí, el sistema seguro y todo el mundo pirándose, ¿sabes? Este es el sistema seguro y de repente es curatequi y se da cuenta de que ni nadie y están trayéndose andando, ¿sabes? Por el camino ya. Estas habitaciones, aquí parece tranquilo. Ah, para descansar, dices. Sí. Ah, descansamos de siempre, ¿no? Sí, por eso. Ah, venga, vamos. Cuidado que están los canijos esos. Y yo vi con la cabeza del tío este y ahí cogía. Ah, se enseña. Ah, y la cosa verde. Ah, sí. De hecho, vuelve a estar la niebla. La niebla que no sé por qué no me deja ponerla normal. J, misma técnica. Bastón y la sople. Vale, pues, en principio, ¿cuánto? Bueno, era un dado da igual. Lo quitas y pasáis rápido, ¿no? Sí. Bueno, lo quitas, pasáis rápido, si vos vais corriendo veis cómo vuelve a aparecer el fondo detrás vuestro otra vez. Corre. 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 Sí, sí. Corre. 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 Corre ya está en Punta Helena, ¿sabes? Todo con las cargas. Bueno, y vamos a poner el mapa otra vez central, ¿no? No tiene preparado que fallo. Bueno, pues nada, volvéis al mapa central y de nuevo pues notáis cómo esa poza del fondo de medio burbujea mientras estáis en este lugar, ya sabéis, en este cruzo de caminos. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No encuentro. ¿Qué narices? Aquí está. Ahora mismo no veis nada, ¿no? No. Y ahora ya si vais viendo. Ahora sí. Un trinco es aquí, ¿no? Abajo. Vale. Pues eso lo queda Moira por moverse que yo imagino se va a mover ahora. Vale, pues nada, os metéis de nuevo por este pasillo. Ya sabéis, esta zona está totalmente, tienen en el centro esta especie como de fuente con este agua que burbujea. Estás, está en el suelo, ya sabéis que hay una grabada, esta estrella así de puntas que cada una apunta a una estatua distinta. y finalmente pues os metéis por el pasillo este largo que llega a un final totalmente tapado porque aquí donde estaba el portal que os conducía a este lugar donde os enfrentasteis con el dragón blanco y ahí descansáis. Pero recordad que en principio no os hace falta descansar. En este lugar no os hace falta ni descansar ni comer. así que bueno pues os sentáis simplemente pues eso os tomáis así como si estés un pequeño descanso y tras estar ocho horas sentados mirándoos las caras sin una revistilla o un libro para entreteneros ni nada que hacer pues bueno en realidad Varia sí que tiene muchos libros. Sí, y mi intención es copiar un conjuro mientras. Paso las ocho horas. Vale, yo voy a hacer un festín para que nos cure. Ahí está la abuelita Moira. ¡Ay, no puedo sin comer! Y de vida es un dado de ocho más siete. Pues un dado de ocho a ocho ¡Hala! ¡Qué bueno! O sea que es catorce, ¿no? Vale, pues ya lo voy poniendo temporal, catorce. En temporal, espérate, que no sé por qué no me lo puedo poner. Ahora, ¿no? Sí, ¿no? Catorce, catorce. Ahí está. Vale. Pues nada, sentís, empezáis a comer. De nuevo aparece una mesa repleta de viandas. Esta vez se ha molestado en poneros viandas típicas de la zona de Valicia. Así que pues veis los típicos animales de la zona cocinados, un guiso de verduras típico de la zona de Punta Arena. de ese estilo, ¿sabes? Empecéis a comer ahí. Veis ahí un plato típico de corbosa y bueno, pues ahí comiendo de todo. Qué bueno, Moira. Me alegro que te guste. La gracias a Salen Rae, ¿no? Que ha sido la que ha cocinado. Bueno, en realidad será una espirra. Gracias a Salen Rae que nos ha concedido este festín. Y bueno, pues finalmente volvéis al centro, imagino, este lugar con esta luz sempiterna todo el rato igual que parece que no pasa el día. O sea, no hay... Empezáis a daros cuenta de que en este lugar no pasan los días, no pasan las horas y es como... Es extraño. No sabéis muy bien cuántas horas lleváis aquí. Tenéis una desorientación ya bastante considerable. Tengo un jet lag extraño, ¿no? Una cosa muy... Sí, sí, pero sin sueño. Es que es súper raro, ¿vale? Mieves a 10. ¿Qué hacéis? Yo tengo resistencia, juros. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir a llevarle las cabezas? Un momento, que Bariel está buscando ropa interior limpia. Está buscando. A ver, entonces, capitulemos. Necesitamos piezas mágicas de los dos señores que necesitamos. Tenemos una que son los cristales y la otra nos tienen que dar las simpáticas chucubos, ¿no? Sí. Bueno, Mariel, es perfume, ¿de acuerdo? Pierdo la orilla. Preferiblemente no voy a aceptar su trato, la verdad. Es tentador, pero... No me fío de quién me pueda hacer. Básicamente. ¿Tú crees que decir no le decís nada, Bariel? Bueno, a ver cómo lo solucionamos. ¿Cuántos gigantes? ¿Cuatro gigantes? Y le pregunto le pregunto a Júrate que si tiene cuerda. ¿Cuerda? Yo creo que sí. A ver. Sí, sí. Bm. Rope, 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 rope. Sí. Vale. 50 pies de seda. Lo mejor. Ten la mano, ten la mano. Y miro a Bariel de reojo. La mejor calidad para trepar y robar. Digo, para trepar el templo. Quiero comprobar la que lo siento con juro, pero yo estaría ya preparado. ¿Quieres ponerte el collar de bola de fuego en un momento de la revolución a la mitad y te vas a poner? Si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, el fuego. Ah, es verdad. Bueno, pero igual. Te asusta. Bueno, pues estás ¿qué hacéis? Pues vamos a visitarlas, ¿no? A las amigas. Pues entonces os metéis por el ala de la lujuria, entonces, ¿no? Ahí vamos. Recordad que es esta. Nada más pasarla a la derecha a esta de aquí. Ahí está la estatua de Sorsen. Que de hecho la tengo por aquí y la pongo para que veáis la estatua de la mujer que está ahí preparada, bueno, en forma de una estatua gigante, ya sabéis. Esta es. Chicos, si se me queda aquí y decir que he muerto. pues podría ser, pero no sé. Creo que mucho se tiene de acuerdo que si no sería él, el sorprendente. Sí, sí, yo no me... ¿Pero cuando es adelante? ¿Teletransportación? Bueno, os metéis tantos estados para adentro, ¿no? No, para ahí. No recuerdo de verdad. Vamos a recordar cómo era este lugar. ¿Por qué estoy yo en el otro mapa? Tú estás ahí en cuatro patas. Había que avisar, ¿no? Que íbamos para... Yo también. Pero te muevas que te barres, por favor. Ya está. Habría que avisar, ¿no? Para que no... Sí. Bueno, en el momento que entráis, vamos a recordar cómo era el sitio, ¿no? Yo creo. En el momento que entráis, veis una grandiosa catedral que solo puede ser definida como opulenta, con el suelo cubierto de baldosas rojas y blancas pulidas, con gruesas columnas talladas, todas con la forma de la misma hermosa mujer, desnuda, con el cabello largo y sedoso, que rodean la sala y sostienen un techo abovedado de noventa pies de altura, donde un mural colosal muestra hombres y mujeres enzarzados en todo tipo de actos carnales. Numerosos cubos lisos de diez pies por diez pies persiguen el anillo exterior de la catedral, mientras que en su centro se hace un pabellón de sábanas opacas de seda. Cerca de las paredes de la catedral hay varias jaulas de aspecto delicado, con barrotes más decorativos que prácticos. Algunas de ellas contienen lo que parecen ser cuerpos fallecidos hace tiempo, pero un cuerpo en una jaula en la esquina norte de la cámara parece aún aferrarse a la vida. y según entráis veis como se os acercan volando varios seres y varios de ellos con una cara que conocéis, que son las que estaban antes en el otro ala. Y cuando llegáis se ponen a vuestro lado y empiezan a aplaudir ¡Bien, bien! Ya estáis aquí, ¡qué bien! Está el baile ansiosa por veros. ¿Nos acompañáis? Sí, sí, claro. Bueno, pues veis como todas se dirigen hacia el pabellón. Y os dicen que por favor la sigáis. Pues vamos. Bueno, cuando entras en esa sala del pabellón te recuerdo que ahí había varios gigantes en concreto en concreto cinco con numerosas alfombras gruesas cojines y almohadas que cubren el suelo de esta decadente cámara con aromas extraños y exóticos que flotan en el aire probablemente surgidos de varios braseros encendidos y de incensarios suspendidos sobre elegantes soportes de plata en las esquinas de la habitación y nada pues os conducen para adentro y os llevan justo hasta el lado de otra vez hasta la entrada justo al lado de esa cama donde está ahora mismo al lado de una mesa llena de lo que parece ser látigos y consoladores bastante grandes del vaine ya sabéis la mujer original la sucubo original de la que eran copias las otras y cuando llegáis os sonríe con esos labios carnosos y esos colmillos afilados esa mirada perversa esos cuernecillos ahí dice vaya ya habéis venido habéis cumplido vuestra misión sí sí lo hemos hecho y le enseño las dos cabezas pero quiero que me las traiga el hombretón y señala enseñar a bariel yo doy unos pasos y se las lanzo serás lanzas un segundo rodando por el suelo no en plan toma un segundo vamos a ponerla en el mapa la veis ya en el mapa ¿no? sí vale yo no la veo ¿la veis en el mapa todavía? bueno pero debería verla bariel si pinchas en bariel la veis sí te voy a pinchar bariel pues bariel sí que la tiene ahí vale pues cuando haces eso ves como hace un gesto con la mano y de repente la cabeza deja de rodar en la mitad y vuelve a rodar hacia ti ay pero tráemela que esta habitación es un poco es un poco traviesa vale vale tira tira Spearcraft pero quién él solo bueno todos los que habéis visto ese gesto y que tengáis Spearcraft bueno te lo ha devuelto con mano de mago vale vale pues no seas tonto seguro que quieres esto que tenga aquí en la mesa ¿a que sí? nuestro trato era ese unas dos cabezas dos juguetes muy bien pues ven aquí déjame las cabezas aquí pero ven tú en persona primero me he hecho esto muy bien y yo en principio voy detrás de bariel vale cuando te mira dice siempre mejor dos que uno yo me quedo la de Moina bueno ha ponido cerca a mi mapa dejate de aquí en el suelo por favor quiero apoyar los pies encima las pongo en el suelo y con mano de mago se las acerco ni siquiera no te quieres acercar cerca cerca del todo ¿no? y te dice mira y te dice mejor tráemelas a mano salvación de voluntad que bueno vale vale pues adivina que vas a hacer pues un segundo estoy comprobando si esto está bien 7 más 2 1 más bueno pues me acerco y se la doy gracias gracias cariño y para atrás cuando te vas para atrás espera tanto que te vas para atrás te coge y te pone la mano en el pecho y te dice ¿dónde vas tan rápido? espérate aquí que hablemos un momentito ¿cuál de estos te gusta más? y te señala a lo de al lado y las te coge así de la ropa nuestro trato era las cabezas con los juguetes claro un juguete ¿cuál de esos te gusta más? no, no no llegamos a eso eran varios juguetes bueno tranquilo si quieres cargar todos yo estoy más que dispuesta el trato que tuvimos tú y yo de volver a mi forma por usarlo en los juguetes contigo conmigo he hecho un último vistazo a lo que hay en mesa a ver el tamaño tamaño normal o tamaño normal hay algunos un poco más pequeños un poco más grandes pero todos son bastante grandes ¿sí? hay algunos látigos me tienta porque con respecto a los látigos ¿cuántos látigos dos serían? bueno habría que usarlos durante un buen rato estos objetos siempre son muy divertidos usarlos el problema mira te cuento ¿tenéis algún espejito de esos a mano? de de los de la zona de las series sí tenemos saca uno por favor vale vale mira un momento con si tienes magia imagino que tú podrás ¿verdad? vale haz de esta magia te lo estaba diciendo vale vale pues ves que emite una aura de transmutación de hecho una aura de transmutación un poco extraña porque es bastante parece débil pero cuando te concentra un rato ves que es bastante potente y sin embargo en ese momento pues ya te das cuenta de lo que quieres decir te fijas y esos objetos eso pues no emite ningún tipo de magia dice para que emita magia hay que usarlo así divertirse sí y ¿no lo podéis usar entre vosotras? podríamos podríamos pero queréis que estén bien cargados o sea que sí nada yo estoy bien y tu compañero seguro quiere volver a ser un elfo ¿a que sí? no del todo la verdad a mí también me gusta más la piel verde y te hace así te acaricia el hombro ¿sigue estando por ahí el tío atado y demás? buena pregunta no lo ves pero ¿recuerdas el olor perfumado que emitía? y ese olor viene de la sala de al lado pues no me importaría ver cómo los usas con aquel el personaje que estaba por aquí el otro día pero aquel ahora mismo no está dispuesto ninguna de vosotras quiere divertirse qué decepcionante jota quiero saber si este tipo de demonio diablo lo que sea cumple o no las promesas vale pues tira sobre los planos a ver tus conocimientos te dicen que si hay algún demonio que sea traicionero esas son las sucubos quizá el pequeño ven para acá pequeño no va a ser pregunta ¿te va la microfilia? no los vivos siempre es más divertido mucho más divertido esas son cosas que le gustaban a esas son cosas que le gustaban a este y veis que aplasta con el pie y le da golpecitos en la cabeza no es que le aplaste a la bestia sino que le da golpecitos en la cabeza con el pie a Zabin pero no me decía porque Brasseris tiene allí muchos cuerpos grosos te puede incluso vengar estoy ya harto de Brasseris viste lo que hizo me estás cansando tantas vueltas ninguno de vosotros quiere usar estos objetos os quedáis sin juguetes no el pacto no es un pacto hemos cumplido la parte de traerte las cabezas bueno pues lleváoslos pero si no se usan no tendrán poder y los tengo que usar yo ¿nos los llevamos aunque no tengan poder? a ver ¿cómo te lo diría yo? es que si no tienen poder no servirán de nada claro ¿alguno se quiere sacrificar por el grupo o qué? es que creo recordar algo pero bueno ¿cuántos látigos hay? hay cuatro látigos es que no nos dijo alguien que ya mentía vale lo estoy pensando pero por ejemplo por ejemplo admitiría el uso de esos látigos que veo ahí sobre mí si salgo de aquí en un tiempo breve con mi cordura intacta y sin mi voluntad afectada y con mis amigos vale pues veis que hace un gesto y tira todos los consoladores al suelo y se cae los cuatro látigos ahí y dice acepta el trato y te acerca la mano me gustaría prepararme antes a ver igual si está diciendo la verdad sobre que ella los puede que ella es la única que puede hacer que sean poderosos los objetos y eso ah bueno eso tendrías que tirar más bien saber arcano o los planos yo diría una edad que tú quieras de arcano o los planos si estuviera diciendo la verdad ah bueno sobre la verdad tira iba a intenciones si quieres era sense ¿no? sense motive tú dirías que está muy juguetona y que parece que parece que quiere ser sincera porque ahora mismo lo que más ganas tiene es de estar en una habitación a solas con Mariel a solas no me quedo yo con ella vale pues voy a prepararme un poquito una piedra empieza a echar de piedra y todo eso ¿no? y pierde piedra y pierde piedra no vale dechar piedra y pierde piedra y le dice y veis que os mira y os dice ¡fuera! no ¿a quién se lo dice? ¿cómo que no? estoy seguro que no quieres que tus compañeros vean lo que está a punto de pasar prefiero que aunque me humilles prefiero que estén ellos no me fío de estar contigo a solas pues yo quiero que se vayan ¡fuera! pues me voy yo también ¡no! tú quédate salvación de voluntad Bariel si pasa algo tú grita estamos ahí te puedo resistir si quieres ahora me voy yo despacito como voy siendo aquí controllo el trato cuando haces eso ves que se levanta y dice ¡imbécil! los quedáis aquí atrapados para siempre ¿quieres morir? estoy siendo benévola con vosotros ¿sabéis lo que podría haceros ahora mismo si convocas aquí a mis esbirros? ¿sabes lo que le hemos hecho a tus rivales? ¡ja! ¿no habéis podido con mis clones? ¿creéis que podréis conmigo? mira lo que hago ahora mismo tú ponte a cuatro patas y ladra tira a voluntad bolgrón hostia tío tienes lo de festín de los héroes sí sí me lo he puesto pero ¿quieres repetir bolgrón o quieres ponerte a cuatro patas y ladrar? vamos a ladrar un poquito vale y veis a bolgrón que se pone cuatro patas y ladra a cuatro patas para darlo tú de hecho bolgrón de acuerdo venga ¡fuera! ¡tu perro! ¡fuera! y te da una patada bolgrón al paso le he hecho a él también sabiduría de ¿a quién? a bolgrón al perro le haces así en la parte de arriba de la cabeza y nada pues salís fuera ¿no? bueno pues yo yo si yo si recupero la voluntad no salgo yo la verdad que me cansa un poco el jueguecito este yo voy ahí y le digo toma dame dame a mí con el látigo y dame ya las cosas estas no no ya prefiero tu compañero prefiero tu compañero tú vete fuera perrito o para afuera que voy J antes de nada le doy mi bolsa de contención vale si esta es una despedida que se ha contado en los honores no en plan que tiene mi bolsa bueno y cuando os vais pues se cierre una cortina y bueno ni que decir tiene que empiezas a hacerte de repente ves como se llena toda la sala de una especie como de humo de unos incensarios que hay que empiezan como a ennublarte la mente y empieza y ves que se acerca hacia ti de forma contoneante y se ven para acá y te empiezas a hacerte la salvación que imagino que acabará fallando en algún momento no sé si quieres vamos haciéndolas por si acaso salvas a lo mejor salvas 3 o 4 veces seguidas ¿sabes? así que ven pero sería salvación para de voluntad pero para que no te hagan para que no te controle y te seduzca y toda la pesca vamos a ver voluntad ¿no? sí con eso ya estás fallando pues nada básicamente te lleva a la cama y te das cuenta que los látigos no los usa para dar golpes sino que la parte de atrás del látigo es redondeada y con forma también así que pues nada empieza a explorar cosas que no vamos a explicar aquí porque este es un canal para menores de 18 años pero amigos estás jugando a los médicos con con estoy preparado ¿qué? estoy preparado así que bueno pues vamos a ir viendo qué tipo de empiezo a darte besitos por supuesto también lo cual ¿dónde estaba el tema de los besos? aquí vale pues nada empieza a quitarte días de fortaleza perdón fortaleza sí de hecho haz 6 hablaciones de fortaleza ahí seguido miras clac 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 5 y 6 vale pues has fallado 2 vale pues 2 niveles negativos vale vale y bueno pues lo que ocurre ahí de hecho es que me hace gracia porque el látigo en inglés se llama penetrating with ¿sabes? bueno pues precisamente eso es lo que está ocurriendo un penetrating with y básicamente cuando pasa un rato consigues más o menos resistir no sus encantos pero sí sus intentos de debilitarte y cuando pasan yo diría pues unos 45 minutos de repente sales a cortina y sales andando con lamento nubilada sin poder sentarte seguramente y volviendo a ser un elfo si quieres ¿quieres ser un elfo? te pregunto es que no me acuerdo que diferenciaría creo que era un poco de mi fuerza pero bueno pero no pienses por estadísticas piensa en tu personaje que querría ¿querría ser un elfo o querría ser el semiarco? sí querría ser un en el fondo sí querría ser el semiarco vale pues entonces Bariel vuelve a ser el que era que no ha sido ni menos que ahora vengo chicos de verdad y Bariel vamos a ver si lo encuentro que yo creo que la tenía por aquí ahora vengo chicos era este ¿no? sí júrate que también quieres no y ahí está te puesto el token y te quito de aquí Bariel y te vuelvo a poner me acuerdo el chiste del pendiente ¿no? y de nuevo vuelve a aparecer con cuatro látigos con un olor un poco extraño esos látigos pero cuatro látigos que lleva Bariel en sus manos y con dos niveles negativos por cierto ¿son mágicos? y vuelve a ser el que era vuelve a ser Bariel pero he hecho polvo sí he hecho polvo pero no parece que vaya con la espalda muy olorida de hecho vosotros no habéis escuchado latigazos yo no voy a preguntar de hecho Bariel ya tiene ese grito que es normal en el mapa vuelve a ser Bariel 10.000 vuelve a ser un elfo un elfo espero que haya merecido la pena no hablemos nunca más cojo la bolsa de contención le doy un látigo a cada uno y tiro para delante sin hablar vámonos de aquí has salvado con Arián ha hecho un gran sacrificio para con Arián sí, sí bueno pues nada vais de nuevo salís y pasáis por los gigantes no os dicen nada cuando vais por la zona esta pues vais revolteando por ahí a las tazucubos y tal que os miran y se despiden adiós chicos espero que hayáis pasado bien adiós sí angulosamente y volvéis al centro a la zona central donde vais saliendo ahora por este lado de aquí y mientras vais imagino que lleváis esos látigos en las manos ¿no? sí pues notáis como tanto los látigos como los espejos que los lleváis empiezan a están como brillando y ahora quiero un látigo esto ¿qué hacéis? y ahora ¿cómo afrojamos las cosas? pues no sé me acerco aquí a ver si brilla o algo el látigo brilla, brilla del agua brilla, brilla mira sirve de linterna es muy profundo el agua de esa forja a ver fíjate el tamaño comparado con vosotros si es profundilla sí me refiero si algo lo soltas dentro se podría recoger fácilmente bueno tendrías que sumergirte para recogerlo o a lo mejor usar una ronca o algo así ¿sabes? vale pues quien quiere probar primero de hecho conforme acercáis justo por encima antes de arrojarlo cualquier cosa si lo fuese a arrojar parece que empieza incluso a zumbar de energía el látigo de acuerdo no deberíamos averiguar algo más sobre cómo funciona esto sí sobre cómo hacer esto tira arcanos o algo para intuir porque todavía nos quedan más si queréis no pero sabemos que las armas que necesitamos son el estado claro lo otro no lo necesitamos tira el arcanos si quieres ya he tirado 41 ah tira ya que ha salido perdón 41 bueno a ver tú sabes que pues según cuenta las historias de este tipo de este tipo de lugares de forja pues básicamente lo que normal que se haga en este tipo de situaciones sería si quieres forjar pues un arma con el tema de con el poder pues lo que tienes que hacer es arrojar dos objetos relacionados con el poder contrario y sumergir un arma pues en este lugar pues para para imbuirla de esa magia si quieres pruebo la mía porque yo armas como que no uso por si pasa algo que se rompa la mía o tiro yo con con el arco es un arco largo y que arma metemos pues a lo gasto el arco el cristal y el látigo con una cuerda y lo lanzo al agua para poder tirarte de la cuerda muy bien pues me puede dar varias vueltas y vueltas y vueltas vale pues un segundo que a ver si puedo poner a ver si está aquí el estoy buscando si los puedo si los puedo poner en el chat vale lo que hace pero no lo encuentro así que nada lo tendré que leer del ahora lo tendré que leer bueno en el momento que lo arrojas ves como lo que es el trozo de espejo y el látigo se empiezan a brillar a lo bestia se funden y de repente el arco empieza a brillar super a lo bestia y en el momento que haces esto tiras todos percepción tomalo aquí bueno eso sería por menos 2 por los niveles negativos vale tiro 2 veces ingles la primera cuando ha sacado 39 vale pues 39 vale pues todos menos Moira de repente os dais cuenta de que la estatua de Karzug está empezando a moverse y el momento que empieza a moverse lo primero que hace es mover la boca y os dice vosotros otra vez me maravilla vuestro optimismo pero lamentablemente vuestras armas no llegarán a sin salas y moriréis aquí en la forja ronica venga tiras para tiras de iniciativa he llegado a recuperar el arco lo tienes en la cuerda o sea podrías con una acción de movimiento recuperarlo si quieres eso sí desaltarlo igual con 9 9 9 de iniciativa te has quedado al final bueno da igual la que estás ahora mismo da igual porque así que va a ir primero la estatua ¿no? sí a ver a ver si encuentro una imagen había una imagen por aquí bastante buena de esta situación a ver esta no era bueno pues hay por aquí una imagen bastante chuli de esta situación pero mientras lo busco voy a hacer el turno y después lo voy a hacer vosotros pues de repente veis como la estatua que empieza a moverse le toca su turno y lo que va a hacer es moverse pues hay una fuente de por medio como para cargar sí no puede cargar por desgracia por allá 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30 y veis que empieza a moverse pues imagina una estatua de un tamaño pues descomunal haciendo andando en vuestra dirección y le toca a bolgrón y ahora voy a buscar la imagen para que os podáis hacer una idea que seguro que está por aquí vale pues yo supongo que es la misma estatua de piedra ¿no? que había sí es la misma estatua ya la estatua esta de aquí ya no está por cierto vale pues entonces lo que voy a hacer es que automáticamente me voy a poner el escarabeo del golem por si acaso y me voy a mover para intentar ponerme delante de bariel para que para intentar protegerlo ahí tiene la imagen y me quedo ahí si la hace un poco más grande se ve se ve bien el tamaño de la estatua que tiene sí vale pues entonces se ha dicho que te mueves ¿no? sí y me pongo el escarabeo de golem este vale vale yo veo yo veo que bueno te lo pones en mitad de mi poco muy bien y saco la cuerda si puedo muy bien ya está ¿no? y ya está así bariel saco la sacas el arco lo quieres desatar me impidiría eso tendría menos cuatro a atacar con el atado con la cuerda y eso gastaría otra acción desatarlo si pues si lo desato vale y notas como brilla y notas como brilla de hecho notas como brilla y te voy a decir ahora mismo voy a decir ahora mismo lo que hace porque lo tenía yo por aquí a ver que página era aquí estaba vale te has hecho un arma que se pone a la transmutación un arma dominante vale vale tres veces al día es que no la encuentro con ninguna otra vez al día puedes absorber hasta tres efectos dañinos de transmutación vale que lo sepas tres efectos dañinos de transmutación los puedes absorber vale siempre que la lleves de acuerdo y aparte tienes más dos de más dos de moral la actividad de salvación contra la transmutación vale de acuerdo y además tienes más dos a iniciativa cuando te enfrentes a un transmutador que no es el caso y más uno a la esquiva de una CEA por esquiva que es esa pila a CEA contra transmutadores vale eso imagino que estará a poner en algún sitio ahora después y yo creo que ya está vale ya después te miro a ver si se va a pasar algo que yo creo que no no hay nada de daño nada te va a esperar poco absorber tres efectos de transmutación pues sí buena excepción porque no la verdad es que me esperaba azote de algo Moira vale yo ahora que están mis compañeros aquí cerca lo que voy a hacer es recito unas palabras mágicas y lo que hace es que hace que tengan mejor ataque y resistan mejor el miedo ¿y algo más? bendición y no me quiero alejar mucho así que me quedo ahora mismo ahí vale pues 5 15 20 25 30 vale donde estaba el aura que tenía este amiguito no tiene ningún tipo de aura ¿o qué? yo creo que tiene un aura este vale pues nada te va a atacar ¿vale? Wacron ¿ves que de repente bueno en la imagen se ve como un bastón pero lo que te va a hacer es meter un golpetazo con el puño abierto y va a intentar golpearte ¿vale? ¿decea? ¿tengo que cambiar algo? ¿no? nada ya lo toqueteado yo vale vale pues te impacta ¿vale? y notas que te hace un pedazo de golpe que te hace bueno 23 puntos de daño el que has olvidado ya sabes los temporales te la quito te la quito entero y además quiero que me hagas una tira de salvación de fortaleza vale vale de repente donde te ha dado el golpe ves que alrededor empieza a transformarse en piedra y consigues resistirte ¿vale? Volgron te toca madre mía me muevo cinco pies hacia adelante y voy a atacarle bendición ¿qué era lo que daba Sara? más uno al ataque y más uno a la tira de salvación contra miedo vale entonces sería más dos por el festín y por la bendición si no me equivoco y le hago asalto completo no me quede tirada vale pues empiezas a golpear esa piedra super dura pues rebotas y no hace nada de nada júrate teníamos todos el cristal y los látigos ¿no? que con la cola de la mano para atarla y hacer lo mismo que María ha hecho os lo tenemos el látigo no, no tenéis un látigo cada uno y un trozo de espejo cada uno también tenéis vale pues entonces los datos y los voy a intentar tirarlos vale digamos que lo aceptas rápido más o menos y lo haces este mismo turno y lo sueltas vale aunque bueno también te digo una cosa bueno da igual lo haces y lo haces así ya está lo haces y pues nada sueltas y ves que empieza tu arma no sé qué arma lo has hecho por cierto pues lo mejor que tengo que es el estoque bueno pues el estoque empieza a brillar en esa cuerda Bariel vamos a acelerarnos y me alejo un poco y estamos todos menos él vale muy bien pues me toca a él ¿no? ah no perdón me toca a Moira que siempre me salta a Moira eh sí de hecho tenía la cabeza ah ya 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 voy a apuntarle con el dedo y recitar unas palabras mágicas a ver si sirve de algo voy a hacerle disipar magia no sé qué es lo que tiene pero si tiene algo se lo quiero quitar vale pues adelante disipar ¿dónde estás? vale era un dado de 20 más mi nivel un dado de 20 más tu nivel correcto le haces el efecto y no traes esa acción de que hayas disipado nada de hecho ves que esa estatua sus ojos de piedra te miran de reojillo y casi que puedes ver una sonrisa mientras te mira y le toca a ella y lo que va a hacer lo primero es moverse 5 pies aquí y eh Volgrond es una salvación de fortaleza vale pues espérate un segundo que la dificultad vale pues de repente empiezas a sentirte más lento y dejas de estar acelerado vale vale y te vas a meter dos viajes ahora va a intentar te impacta con los dos creo que sí que me da con un más 43 madre de mi vida vale te mete dos golpes que te dejan totalmente mal herido y ahora quiero que me hagas dos tiradas de salvación de fortaleza vale ¿quieres repetir la tirada con lo que tienes o no puedes con esa? no puedes no puedo pues tira la otra tira la otra vale esa la pasas bueno pues de repente en uno de los golpes en un sitio donde te ha dado pierdes ves notas como empiezas a convertirte en piedra tus articulaciones y pierdes dos de destreza vale te lo pongo yo ahora mismo en daño aquí te lo pongo dos de destreza tienes una menos de destreza que lo sepas ahora mismo sí y notas como tus articulaciones están esta articulación que te ha golpeado está como como si se hubiese convertido en algo mucho más duro y rígido casi la notas chirriar ¿qué haces? pues nada voy a mover cinco pies aquí y y voy a atacar otra vez no 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 has conseguido dos veces bueno menos de una piedra menos de una estatua de piedra tengo el escarabio del gol sí, 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 ahora se lo pongo yo no se preocupe bueno pues notas como normalmente esos golpes no deberían haber sido muy efectivos pero gracias al poder de tu medallón has conseguido que sea más efectivo de la cuenta aunque obviamente no parece que esté muy tocado cortas un pedazo de piedra del pie es como las estatuas estas antiguas que le faltan los dedos de los pies pues eso eh curatequi vale saco las saco las si ya está se ha fundido con el arma sacas el arma y ahora mismo está atada la que es desatar sí puede atar la ventas caminando y te puedo ver cinco pies como mucho cinco pies como mucho vale 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 de hecho ahora que lo pienso juratequi estás acelerado ah no pero da igual haga esta situación haga esta situación vale 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 pues esto vale pues la bonita de casilla pues le voy a disparar hechas bonita de la mantilla pues además con mi pote nueva va voy a hacértelo por separado ¿vale? vale dos al ataque primero el primero si lo selecciono mejor atacas pero fallas porque rebota con su piel super dura el siguiente ataque es una pifia lo cual hace que ya te pongas tan nervioso que no puedas atacar el resto del turno y mientras Moira ¿qué va a hacer? pues voy a hacer una canalización excluyéndolo a él que veo que le ha dado el botón ¿no? ya está usando el botón sí sí está guay le digo a ver a ver pues ¿qué podremos hacer contra este? bueno no te notas un poco más curado pero pero le vuelve a tocar a esa estatua que se mueve cinco pies y ahora no va a ser el poder ese lo va a reservar pero lo que sí va a hacer es pegarte dos golpetazos que de nuevo te vuelven a dar y te quitan ese daño y ese daño te da uno en el pecho y otro en el hombro estás de nuevo muy mal herido de hecho bastante mal herido y vuelves a tirar dos tiras salvación de fortaleza por favor por favor una que falla y la otra que la pasas y pierdes otros dos que Mothra está teniendo puntos de destreza pero suerte suerte vaya pero Mothra Mothra vaya porque le caen ya 10 ves como el golpe que te ha dado en el hombro empieza también a convertirse en piedra y ahora tienes las articulaciones como si fueses un nonagenario o un anciano de 50 años como en el periódico Pogron ¿qué haces? pues me muevo cinco pies aquí y tendré que seguir atacando y consigues impactarle dos de los golpes esa armadura esa armadura esa estatua los golpes normalmente no serían efectivos pero en tu caso llevas ese escrabeo que consigues no dejarle a malherida la verdad pero por lo menos ya está un poco más tocado ya empiezas a ver como se agrieta esa piedra Kurateki te recuerdo que te mueves 30 pies más me parece ¿no? 30 o 50 ¿cuántos son? 25 ¿cuánto de movimiento te hace 30 pies yo también creo que son 30 por lo menos si eran en Duñón Dragon 3.5 bueno veis que va súper rápido Kurateki moviéndose aquí aquí no llega ¿no? ahí no sé si te llega te lo digo ahora mismo a ver uy que se me ha acamparado esto ahí te llega ¿eh? voy a ver vale vale Bariel un segundo estoy comprobando un conjuro atención los que estéis viendo este vídeo está ahora mismo Bariel comprobando el conjuro ¿creéis que se abrirán este conjuro? se convertirán en bonitas estatuas que usarán una tienda de de Xi'an en su puerta ¿recordás que los Xi'an son la gente que viene que vive tentáculos negros tentáculos negros ¿qué hace ese conjuro? ¿lo puedes decir? este conjuro causa un que de un voy a leer en castellano este conjuro hace aparecer una masa de tentáculos gomosos de color negro que surge excavando desde el sol y se aferran en torno a cualquier criatura que hay en el área toda criatura dentro del área del conjuro es el objetivo de una prueba de maniobra para apresarla al inicio de su turno incluyendo el asalto en el que se lanza cualquier criatura que entre en el área del conjuro es atacada automáticamente ¿puedes decir en el área del conjuro por favor? 20 pies 20 pies de radio o de diámetro de radio ¿y es un círculo o un cuadrado? un círculo 20 pies de radio ¿no? sí bueno entonces yo imagino que va a poner algo tal que así quizá que lo pille a él que lo pille a él pero que deje a Jurateki y pasar ¿así? ¿así un poco más para abajo? que lo yo diría que ahí sí porque ahí podría estar Jurateki en la otra esquina haciendo flanqueo bueno flanqueo ahora mismo tenía que ponerse en la otra esquina Bogron pero vaya que sí la verdad es que si lo pones ahí es mucho más fácil salirse porque haciendo así sí pero tendría que pasar por espacio ocupado de Bogron no estaba aquí arriba aquí de aquí a aquí no tenía que pasar por espacio ocupado de Bogron si Jurateki se pone no no tiene pasar si se pone Jurateki aquí no puede pasar si se pone aquí sí puede pero primero va el Garzuc antes que jurateki de acuerdo entonces ¿dónde lo ponemos? ¿lo vas a mover tú? ¿pues en el centro? no creo yo pero bueno me has puesto ahora hay dos ¿qué brujería es esta? si lo pongo aquí es que ¿sabes qué pasa? si no quitas el mío ahí está ya lo puedes poner ahí ahí lo pones pues de repente toda esa área empieza a hacer tentáculos venga intenta hacerle el efecto tengo que hacerle un ataque de BNC pues adelante que es mi nivel lanzador más 4 más 1 por tamaño vale sería 9 más 4 más 1 son 14 así amigos es como la gente que juega de rol no tiene problemas con las matemáticas en su vida lo hace simplemente gracias a los juegos de rol la gente desarrolla cualidades que pensaba que no tenía bueno pues lo pasa vale vale pero este tiene que devolver 50 eso no no sería 32 lo pasa también este tiene que devolver y me alejo muy bien muy bien de repente hay unos tentáculos que salen del suelo que están intentando rodearle pero seguro rodea parece que aprieta los músculos de piedra y se van rompiendo esos tentáculos Moira yo veo muy herido a a a así que voy a acercarme tengo movilidad así que súmame los 4 aunque me vas a dar espérate que te voy a pegar el viaje menos 4 es si 4 por movilidad vale pues venga voy a pegarte un viaje pero así con cariño vale chao que remedio placa placa toma movilidad y ahí y te pega vale y te hace pues ese daño y tira salvación de fortaleza por favor a ver me daba algo fortaleza uff vale pues muy por los pelos consigues esa piedra que se está transformando tu cuerpo consigues resistir y que más haces pues haga un sanar a abogron tienes que resistir resiste veremos a ver porque sin ti estemos perdidos vamos a ver donde está el sanar no sé si el sanar bueno quita estados pero no creo que vaya a quitar lo que tiene de otra mutación eso no creo vale vale pues le toca a ese ser de nuevo que se mueve aquí con cinco pies y vuelvo a tirarte en cada turno tuyo se vuelve a tirar venga tira tira lo pasa hay que ser un 20 ¿no? exactamente y te pega dos viajes vale abogron vale ahora intenta pero no consigue te pega dos veces y te haces el año y quiero que tires salvación de fortaleza dos veces por supuesto que fallas y que fallas pues fallas dos veces pues eso es 10 eso es 10 así que de repente veis como volcron se transforma en estatua Dios hasta luego curatequi curatequi ahora para pegar sin que me dé el pulpo este puedes intentar hacerlo con acrobacias aquí no si con acrobacias hay que intentarlo pero bueno tendrán 52 52 millones de 200 324 pero vamos allá vamos 15 bueno venga va si te sirve de consuelo si te sirve de consuelo con 18 tampoco te librabas así que vale pues venga va espera que primero te da y falla fortaleza te hace ese daño y falla salvación de fortaleza si saca un 15 bueno igualmente te das cuenta que tu arma absorbe el primer efecto y no te transformas en piedra al menos por ahora uno de tres absorbe acuérdate vale le puedo pegar ¿no? si claro me río vale por eso me va yo sonriendo y ahora se va a acabar con la mega arma esta tienes tres más dos uno por efectivo y otro por la bendición vamos para allá vamos para allá una vez puede atacar si no uno solo una vez solo sí vaya falla pero falla pariel pues van flechitas lo tiro conjunto y ya luego a ver un crítico bueno ya sabes que esos tiros tienen crítico así que ha sido tres impactos que no ha sido confirmado así que tira los tres daños si quieres vale te voy a tirar cuatro daños porque con mi dote el primer disparo va con dos flechas ah o sea bueno muy bien muy bien uno son las damantitas ahora se lo quito tranquilo tres vale ¿cuántos demás tenías que haberle hecho? 11 12 23 y 6 7 más son 30 y 7 más son 37 7 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 8 y grita ahorita Moira le digo pena por mí yo yo puedo puedo saber si utilizando disipar magia le puedo quitar a Goldblum o no puedo saber o digo o digo eso ese haber un conjuro que es de la piedra a la carne ese conjuro sí que sería efectivo seguro pero el de disipar magia no lo sabes vale y esto que hacía pues yo me he convertido en el tato ahora ¿eh? ¿no es lo que piensas? sí otra de las cosas que me han pasado espero que no rompa a Goldblum madre mía Martín Martín entonces voy a probar me voy a mover otra vez me voy a como tengo a acelerar ¿cuánto puede ser mi movimiento? si me movía 20 30 más de tu movimiento 30 más o 30 en total 30 más entonces 50 me voy a alejar así que dame un golpe no puede no puede me parece yo ahora que estoy de turno no puedo vale entonces me voy a dejar sí me voy a dejar los 50 sí sí ay mira perfecto 50 aquí te tienes que poner 55 Sara para que sean 50 ¿no? ay aquí 55 por ejemplo aquí vale ¿y qué haces? y voy a hacerle una descarga a ver si le hace algo que no estoy segura pero voy a intentar de repente veis que Moira empieza a hacer unas gestas mágicas maldito ha sido convertido en piedra wall ground te odio ahí está ahí aquí esto salvación falla la tía de salvación pero seguro que no le hace daño de repente cae ese fuego del cielo que no le hace nada de daño nada de nada efectivamente no le ha hecho nada y le toca ahora como como volgro no tiene sigamos a poner volgro 5 10 15 20 25 la oportunidad ¿no? 30 35 40 45 50 55 60 y tira salvación de fortaleza barriel yo me al final no te hice el segundo el último ataque para acelerar pues no estás acelerado o sea sigues acelerado todavía vale le dao se saca un una no 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 37 es verdad se saca un 27 ah pues sí la has dado la has dado pero tengo que tirar otra vez porque sale crítica también con lo cual no tiene crítica no ha confirmado también si es verdad no ha confirmado tira el todo y ya no tira el daño tira el daño tampoco es que sea muy bestial no nada que no que haces bariel lo mismo 5 te ataca oportunidad o ataca según te alejas te golpea y te haces el daño y notas que tu arma absorbe ese efecto mágico 5 10 15 20 25 30 yo creo que por ahí estoy bien no le sumo nada por los niveles negativos y va no huyas cobardes espérate pero que haces que haces un momento un momento esto que ha sido te lo tiro de nuevo porque no sé cuántos han salido vale si va a ser mejor tira atrás pero tío es que me tengo seleccionado a mí mismo también ah vale dale ahora fallo todos fallas todos falta uno falta uno por el acelerar que ha salido con nueve tampoco fallas también tu ataque polgrom 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 ve todo quieto como una estatua juratequi pues juratequi al ataque 5 5 5 20 tengo acelerar ¿no? me lo ha quitado sí 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 tiene aceler todavía sí entonces le puedo dar le puedo dar un bueno que me pegue le puedo dar un meco que le revientan ¿no? sí te pones al lado de nuevo intentas buscar un punto débil en su talón de Aquiles intentamos talón de Aquiles tienes que saltar para alcanzarlo porque es tan grande es que tengo los dos intentas que darle ahí ese estoque ¡ah! ¡no! pero fallas ¿Bariel? hemos saltado a Bariel antes ¿no? hemos saltado a Juratequi ¿no? sí Moira ¿ya la has saltado? sí he saltado a Juratequi porque ha ido el bicho por él y hemos salido la escena bueno Moira vale voy a probar a ver si le hace algo el castigo divino el castigo divino de la muerte ¡Shenry! tiene que hacer una tirada a ver era esto es que no sé si sirve porque lo iba a leer pero no me he dado tiempo tiene éxito la tirada de aceleración castigo divino hay coger es una criatura maligna si es maligna tiene resistencia al concurso hay rechizo venga tira el daño que se ha cambiado me prendí un 5 dados de 8 pero esto no tenía más de la otra vez 5 de 8 es que es máximo 5 de 8 ¿no? voy a tirar el daño y te sorprenderá lo que pasará a continuación seguro que no le hace nada por aquí hay un punto de 10 que cae ¿y qué ha pasado? que no que la he puesto aparte no está es que son 5 de 8 y aquí tengo 4 no sé por qué ah vale pues no tiene tarjeteado bueno da igual que no le hace daño y ya está si lo tengo tarjeteado bueno se nos la ha contado ahora vale que no le hace daño al castigo divino no le hace daño vale pues y me muevo y me muevo a ver voy a hacer no así me muevo si me movía 50 y se mueve y se mueve y se mueve sí me muevo aquí 5 10 15 20 25 30 no 10 15 se van aquí y ya sabes lo tienes que hacer ¿no? salvación de fortaleza Bariel ay que te libras ay que te libras ya pues no te hace no te quita la el acelerar y no te puede atacar te toca ball ground te toca júrate aquí júrate aquí sigue acelerado ¿no? sí sí es que lo está haciendo alrededor nada más cuando está al lado de Bariel ¿sabes? a pegar a pegar pegar pues venga venga va eh te da la oportunidad o no te lo va a hacer no te lo va a hacer quiero hacérselo quiero hacérselo a Bariel cuando se escape es una alfifia así que no consigues darle Bariel ¿qué haces? pilla pilla corre que no me pillas eh ya sabes lo que hay ¿no? golpetazo toma 10 15 25 30 30 30 vale es la segunda vez que absorbes ¿vale? sí y me quedo aquí eh y va un un disparo sube no ya es insecto le impactas y van dos flechas ¿se puede hacer eso con un ataque solo? eh primero se lo compro ah mmm esa dote está siendo eh sobreutilizada disparo múltiple múltiple voy a ir poniendo el daño que la has hecha extra que la has hecha al final nueve más bueno mientras comprobamos esas estadísticas y esas cositas vamos a ir ataque completo no puedes es más eh gastas haciendo ataque completo entonces no puedes comiarlo con las otras ¿no? con ataque completo ¿no? no se puede combinar cuando llevas a cabo un ataque de asalto de ataque completo con tu arco tu primer ataque dispara dos flechas ah vale entonces sí entonces el VAR ha hablado Moira yo desde aquí hago una canalización para curar excluyendo es que no llega tampoco está a 30 pies no no no, no lo tiene no, no lo tengo TGTA ¿por qué? porque no llegas ¿no llega a escuelete aquí? 30 pies no llega, no a ver ah no, si lo tengo aquí vale y me muevo ¿dónde me muevo? bueno, buena pregunta yo creo que no podía yo creo que en forma de estatus ¿cómo van a salar las heridas? nada vamos a poner otra vez 56 o sea, ahora 56 ¿no? ahí a volver me voy a quedar donde estoy porque pienso que puedo bueno de hecho me voy a poner aquí 5 5 5 10 15 25 30 5 10 15 25 30 venga tío leves al ataque de oportunidad y tú salvación de fortaleza Bariel nada joder que otra tiene Bariel que la salvación de la fortaleza maldita sea eso es bueno hombre te toca juratequi ¿sabéis cuando en el colegio había algo en medio y ponía a perseguir al otro ay pues así está está ahora mismo Bariel y ya tengo más cuadros ¿no? ¿no? primero Bariel no tiene un arma cuerpo a cuerpo y segundo no está flanqueando para flanquear tendría que ponerte aquí bueno creo que tiene una vajilla unas uñas desafiladas ¿no? ay pues más dos ¿o no? ¿cómo va buscando ese flanqueo? le digo la es mi misión pero no y adivinad que ocurre que falla juratequi de nuevo y se continúa la carrera del gato y el ratón ¿qué hace Bariel? activo botas para volar vale y y me muevo en el gato te ataca vale te da y tu tercera absorción acaba de acabar me acuerdo más otra y estás a bastante altura ¿no? imagino lo que ya he podido subir si lo que era la verdad es que estas estatuas realmente no quedan tan lejos del techo así que alejarte alejarte no vas a poder pero bueno lo que sí que es verdad que te va a mover ahora mucho y fallas tu ataque y tira a volar mientras va Moira bueno vuelas un montón de veces pero la primera es un 24 así que te mantienes el aire Moira Moira se mueve hacia ya vale como puedo mover 40 45 aquí 50 porque estaba a 40 y ¿estaba a mucha altura Bariel? ¿estaba a 30 pies o más? ahora mismo están a 30 pies de ti sí venga digamos vale pues entonces hago otra canalización vale solo no puedes tarjetear eso a Volgro no de todos modos estaba muy lejos pues de nuevo curas a Bariel y le toca esa statuja de 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 se pone aquí y le toca va a atacarle Jurateki la ha fallado otra vez Jurateki intenta darle cuando se aleja pero vuelve a fallar y le toca de nuevo a Jurateki tú ves como Jurateki ahí está es que está fuera sí sí que se me ha desconectado ¿en 32 no le da? buena pregunta ¿en 32 le dabas? sí si en 32 sí que le daba pues entonces en 32 le he dado ¿le has dado? sí vale pues le has hecho uno más de daño no es mucho daño pero bueno le rompes una esquirla del talón clink y allá que vamos otra vez y ves como Jurateki cual hormiguita indetectable sigue ahí intentando intentando acabar con él él así y no es crítico no es crítico pero le vuelves a dar y cual Jurateki hormiguita le hace cuatro tres puntos de daño ah vale poquito a poco va acabando con esa estatua y le toca a Bariel ¿qué vas a hacer Bariel? si 10 o 5 pies me seguiría dando con el arma a pesar de la altura sí señor atención se lo piensa Bariel ¿qué prefiere? ¿seguir jugando al gato y al ratón o atacarle con todos sus ataques? sí algún algo que sí vamos el castista en el estándar vale eh atención Bariel se lo piensa y le vamos a dar 10 segundos 10 de nuevo cruzo el río atacame pues otro ataque oportunidad que te va a hacer y esta vez no hay arma que te salve si te da que te da así que tira salvación de fortaleza por primera vez y es un fallo así que atención vas a perder dos puntitos de destreza que te quitas de acuerdo pues el de ataco pues adelante consigue estarle y saca un ataque malísimo como está la cosa como está la cosa madre mía voy a probar a hacer los manos ardientes vamos a hacer la cosa le haces el manos ardiente y no haces nada vale le toca a la estatua que hace 5 quieto uy no llego por aquí espera ¿no llego por aquí? no fallo no paseo por los tentáculos paseo por el lado no llego por aquí espérate 5 y ¿por aquí no puedo pasar? oh Dios mío me voy a ir a estar bloqueando pues pues nada me pongo por aquí no te llega vale pues espera como no te va a llegar es que bueno lo has hecho mal y lo has hecho mal ¿qué se va a hacer? has fallado ¿no? vale toca a Julateki pues otra vez fallado como me ha acelerado esta ronda ya se ha acabado la acelerada ah ¿el último? sí uff te voy a apañar pues no te preocupes bueno ahí hay un rojo muy intenso en la esquina ¿eh? no me puede quedar mucho ha buscado un puntito ahí venga va dale fallas tu ataque oh Dios y le toca a Bariel 5 pasos para atrás porque si no 5 pies no era 5 pasos volando haz una prueba a volar la primera ¿eh? la primera ¡uy! que es una bifia ¡uy! que ha bifia volando y sabéis lo que pasa ¿no? que va a caerse al suelo porque no huela bien y no vas a poder estás en el suelo imagínate vas a levantar ¿no? y no vas a poder atacar este turno uy 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 ¿cómo está la cosa? ¡Moyda! madre mía ¿cómo? pues me parece que tenía una nube una nube una nube te recuerdo que es el último turno del acelerar ¿vale? ¿dónde está? una nube incendiaria que la podía hacer quiero como poner aquí la nube ¿aquí dónde? a ver ¿dónde está mi ratón? que tú lo ves una cosa así ¿no? me parece que es de una nube bueno pero no tan grande el área es de 20 pies de radio a ver ¿esa es? sí pues que interponerla así en en medio algo así ¿no? sí que tenga o que la tenga que rodear o pasar bueno y que descubre vale ¿puedes poner conjuro en el chat por favor? sí vale no tira resistencia conjuros ay habíamos descansado ¿no? vale sí vale vale es que la otra vez no lo elegí vale pues tira esa armadura de reflejos tienes que trajetearlo tira otra vez te lo dejo es que tira otra vez es que eso no es una tirada eso es lo que tiene que sacar para pasarlo falla pues tira el daño bueno pues esto está más programado porque esto sí que tendría que haber comido el daño y esto amigos y amigas es una muerte de esa estatua por una nube incender y el fuego ha matado a esa estatua que cae al suelo y veis como la cabeza sale rodando fuera de esa nube y cuando sale de esa nube antes de morir dice no podréis conmigo os estáis esperando en sin salas insectos y de repente se transforma en polvo esa cabeza ¿qué hacéis? yo voy conmigo yo voy conmigo yo voy conmigo yo voy conmigo yo estoy en la calle ¿qué hacemos conmigo? bueno y quito la nube también para que no le haga daño a nadie que es que se mueve es una estatua muy bonita para poner en la entrada de cualquier casa ¿qué hicisteis cuando me pasasteis a mi? me acuerdo me parece que algo tenía Gabriel creo que fue Gabriel el que lo quitó ¿un pergamino? disipar magia no pero si antes lo he dicho y no no he dicho que no que era contrarrestar la piedra o algo así no en realidad no he dicho contrarrestar la piedra ¿le he dicho por qué se ha transformado en piedra? he dicho algo de la piedra a la carne o algo así ¿por qué se ha transformado en piedra? por el ataque de la alma de esta gente ¿le servirá el agua del pozo este de aquí? que es mágica efecto de transmutación yo metería metería abogón directamente en el agua así igual me vuelvo anti-transmutación por completo se me ocurre una como Berix como Berix claro igual se me ocurre una forma un poco sobrada se podría decir y salto un pergamino este es un pergamino de deseo limitado podríamos revertir el conjuro con esto porque otra cosa no se me ocurra no tengo forma de convertir en carne pues por allí va Berix perdónimo del deseo limitado bueno pues de repente Volgron deja de sufrir ese daño a la estreza y empieza de nuevo a coger a destransformarse en piedra y le veis delante vuestra tal y como era de nuevo de carne y hueso para ti ha pasado un instante solamente pero los demás están a tu alrededor y ves esa estatua muerta en el suelo ¿dónde está ese gigante? ¿qué hacéis alrededor mía? ya no está no está míralo está ahí detrás tuya le ha salido la cabeza rodando ¿lo habéis matado vosotros? ¿qué me ha pasado? de repente estaba peleando y se ha parado en una estatua de Volgron debía de ser bien bonita es un poco pequeña dale yo tengo una pregunta ahora mismo mientras me encanta vuestras armas ¿cómo demonios salimos de aquí? si no recuerdo dijeron que por la zona de la ira había una salida yo les pregunto qué han hecho con sus armas cuando he visto la estatua la he echado rápidamente pero no ha parecido hacerle daño Jota yo puedo saber dónde podemos estar si en otro plano si en no sé sospechas que en otro plano pero no lo sabes siempre inseguro ¿por qué lo sospechas? porque las leyes de de lo que es el paso del tiempo no actúan igual aquí que en el mundo entonces lo más normal es que esto sea otro plano un semiplano seguramente me parece que estamos en otro plano en otro en otro planeta se podría decir los planos son bueno es algo un poco metafísico para hablar y tal las cosmologías de los mundos de Dungeons & Dragons corresponde que en realidad donde está el mundo normal es el plano material es que depende depende del mundo en este caso en este caso si son capas triángulario pero por ejemplo Reinos Olvidados son círculos y entonces en cada cosmología un poco distinto esto podemos hablar aquí y divagar muchísimo pero yo creo que no corresponde aquí corresponde más a un vídeo hablando de los planos de 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 fantasía medieval Dungeons & Dragons porque da para mucho de hecho en su época yo era bastante estudioso el tema ese me encantaba Plan Escape pero no es el tema de conversación actual así que ¿qué vais a hacer? yo meter el arma en la fuente también ¿no? me tengo una cuerda con la cuerda con la cuerda claro bueno pues nada sacas también el arma imbuida del poder de transmutación y solo queda Moira sí yo también lo haré por si acaso aunque no use mi arma pero quizás por llevarla encima tenga algún beneficio así que también mojo el hacha con el látigo y la cuerda todo una vajilla bueno ya me diréis que hacéis ellos en principio curar la ira ¿hemos estado ya en la ira? no 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 la verdad se salía por ahí ¿no? esperaba no tener que volver a pasar ninguna vez si encontramos otra forma de viajar entreplano podríamos sin tener que recurrir allí pero y lo siguiente que el tiro era buscar a este hombre esta no es algún pergamino ¿tienes algún pergamino? lo he encontrado lo voy a poner en el chat que ahora mismo no lo vais a ver pero bueno porque lo voy a leer yo primero ahora no veis nada ¿no? bueno os lo voy a desbloquear y ya está la verdad es que esto da demasiada información para mi gusto a por eso no lo he bloqueado nada es información de cómo crear las armas y tal no lo voy a desbloquear todavía me lo guardo hasta que salgáis de aquí por lo menos tengo una burra claro es que realmente voy a probar a ver si va en teoría ya no vamos a crear más armas ¿no? ya bueno pero ¿no puedes recortar la información? no te sirve para nada al sitio al sitio donde vas ahora esto no te sirve ¿cuál es vuestro plan? los camantes de la salida por algún pasillo yo creo que vamos a tener que volver por donde la ira ¿no? donde la ira no habéis ido todavía claro que tenemos que ir por ahí para salir de hecho por aquí ya habéis estado por aquí por los sitios que están verdes ya habéis estado os quedan un sitio donde estaba la mujer una mujer cabreada otro tipo donde estaba un hombre con calvete otro sitio donde estaba a ver cuál más te 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 y es que ahora también un sitio donde estaba estaba esta esta os falta hoy coño a ver esta os falta esta os falta este siga para abrirlo este este os falta ah no este ya lo habéis hecho yo recordaba que tenía algo pergamino desplazamiento de plano este os falta también y esta os falta pero tengo el pergamino desplazamiento de plano no haría falta si es así como en teoría esto nos llevaría al otro plano pero no había un pergamino que nos permita desplazarnos o algo así que lo íbamos a usar luego no será ese no es otro ah vale vale lo tenemos que transportar pues bueno para lo usamos no lo tenemos para este tipo de cosas no tira voy a hacer 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 que tires saber arcano mariel este lugar no sé yo si va a funcionar esto te aviso hay semiplanos que tienen ciertas protecciones que solo se pueden usar ese tipo de conjuros en lugares específicos básicamente el máster quiere que hagamos la ira no el máster quiere que hagamos la ira no el máster está siendo súper bueno para que no pierdas el conjuro es que yo yo creo que escuchamos algo de que este lugar estaba a resguardo de de eso que no se podía salir de aquí con mafia así por la buena ay pero 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 tengo el diapasón que tenía prohibida tengo el diapasón correcto tienes el diapasón ¿quieres gastar el conjuro? es estar teniendo la runa de la forja a tener el componente necesario para viajar a este semiplano a este semiplano correcto entiendo que si estoy sintonizado en el semiplano puedo abandonar adelante gastar conjuro si quieres yo ya vamos a ver 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 ¿quieres gastarlo? sí vale mi personaje en sí podría pasar pero no creo que vayamos a estar viajando entre planos mucho muy bien pues coges sacas ese conjuro ese pergamino lo usas con la intención de desplazaros de plano y de repente el pergamino desaparece y sientes una especie como de barrera que te impide usarlo y el pergamino se pierde hay que intentarlo ¿y qué hacéis? bueno vayamos ¿y cuál es la ira? creí la tía mosqueda la tía mosqueda es la de la izquierda ¿vale? el puntito que falta es la izquierda no ahora mismo el rojo pero por aquí ¿necesitáis descansar o algo para recuperar el conjuro? pues estaría bien antes de entrarnos ahí ¿no? sí, sí yo lo veo porque son sitios complicados la lista de niveles negativos buena pregunta o te la recuperan ahora o cuando acabe el día vas a tener la certidad de salvación para ver si los pierdes definitivamente eso no sé cómo decirlo in game bueno puedes decir que te sientes muy debilitado y que y que además es un debilitamiento que te viene desde la parte de abajo hacia arriba así ¿qué pasó a mí? por eso corría tanto a mí me lo pudieron matándome y resucitándome no fue con un fue con un muy fácil con un restablecimiento pero también también estaba así y me mataron y y y también estaba bien ¿yo puedo hacer un restablecimiento mayor o algo así para 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 un mayor restablecimiento el mayor y sí para todos los niveles negativos sí pero me pasaba mucha pasta antes de ir a descansar ¿establecimiento cuánto costaba? restablecimiento 5.000 de polvo de diamante ah y tengo 500 y no lo tengo cogido pero ese es el mayor es el mayor el restablecimiento normal no hay ¿o qué? pero restablecimiento ah también el menor el normal y el mayor menor hay esas cositas que deben saberse los conjuros que tenga que estar mirando el máster a ver cura todo el año temporal y restablece todos los puntos consumidos con una sola puntuación ¿cómo se llama restablecimiento en inglés? ¿restare? no y quita un nivel negativo quita disipa niveles negativos temporales que es lo que tendría yo ¿no? sí sí restauración restauración que solo gasta 100 o 1.000 piezas de oro dependiendo de si tienes que quitar un nivel permanente si son 1.000 si no son 100 pues ya tienes que gastar 1.000 piezas de oro si quieres hacer establecimiento ya lo que pasa es que no tengo el conjuro para hoy pues entonces ya sabes lo tienes que hacer no lo tengo no lo tengo no lo tengo mañana sí lo tomará tiene 24 horas 24 horas porque aquí no pasan los días pues yo en el descanso en esto de 8 horas voy a identificar objetos bueno vamos a hacer una cosa como os veo bastante paraditos vamos a parar aquí la sesión y ya nos aburrimos a los que nos están viendo con conjuros sí tengo uno con conjuros con con ay lo hago o no lo hago con no sé qué y vamos a dejar aquí la sesión bueno quiere gastar restablecimiento antes de ir al descanso Moira acabo de ver que el que tengo es el menor vale pues entonces no lo tienes pues entonces vamos a dejarlo aquí por hoy y antes de dejarlo aquí vamos a hacer un pequeño fundido en negro y voy a buscaros una imagen de repente vemos como nuestra cámara se aleja y se introduce detrás de esa estatua con la cara de una mujer cabreada y se adentra por unos pasillos un poco extraños con fuegos en las paredes que iluminan toda la zona y de repente llegamos a una una sala donde hay una especie de portal o de círculo mágico más bien en el suelo y al lado de ese círculo mágico hay una mujer una mujer que os la voy a enseñar en breves momentos en cuanto consiga encontrarla aquí porque no sé por qué lo busco antes haciendo así una mujer de aspecto aquí está de aspecto bastante salvaje con la piel oscura el pelo totalmente rapado hasta dejar una cresta totalmente blanca en la parte superior de su cabeza y un arma totalmente ardiente mientras sujeta un pequeño objeto en ese objeto la cámara se vuelve y vemos lo que está viendo y está viendo una especie de fuente y cuatro personas que conocemos muy bien hablando tenemos que ir a la zona de la ira si dice vienen para acá preparados chicos preparados y aquí acaba la sesión de hoy que ocurrirá estarán preparados para que lleguen nuestros seres morirán en la zona de la ira cuando consigan entrar averiguarán para qué sirve ese círculo gigantesco mágico que hay en el suelo al lado de esta mujer bueno pues todo eso lo descubriremos en la siguiente sesión o no del auge del océano de las runas si os ha gustado el vídeo ya sabéis le podéis dar me gusta suscribirse a este canal y a ver el experto le deis a la campanita a los dos canales para que os avise cuando subimos vídeos nuevos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ya sabías chau chau